¿Qué onda homies? ¿Cómo andan? Yo soy Daikun y hoy venimos con la actualización de noticias para que ustedes estén enterados sobre todo. Hablaremos sobre Dookie, Captop, Jonze, Neopistea, Icia y Lucho. Así que te recomiendo quedarte hasta el final. Koscu hace poco durante un stream filtró un pequeño adelanto de lo que será el tema de Dookie en colaboración con Obi. Sinceramente, Dookie decepcionó a un par de gente con supersangre joven, ya que los temas no fueron lo que se esperaba. Pero con este nuevo tema volverá al juego y más pesado que nunca. No sabemos la ficha de lanzamiento, no sabemos el nombre del tema, no sabremos si saldrá con videoclip. Lo único que sabemos es que es una colaboración con el tío Obi. Por aquí les dejaré unos segundos de lo que tenemos, pero si quieren escuchar el adelanto completo, en mi Instagram lo podrán ver sin ningún problema. Ay, te mostraría un tema ahora y te huele la cabeza. ¡Pero te la huele! ¿Cuál? Ahora te lo voy a mostrar. ¿Pero del nuevo disco? Seguro lo que no sé. ¿Del disco de él? No, 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 voy a escuchar esto. Voy a mutear todo porque... Él igual quiere que los muestres, no le importa nada, pero... Pará, el que aparece el adelanto en YouTube... Este no es, gente... Porque ese sí me la huele, ¿ah? Amigo, yo te voy a mostrar un cachito. ¿Cuál? ¿Cuál? Sí, mi nombre. Eh... ¿Cómo empiezo de nuevo? ¿Cuál? ¿Escuchaste? Ah... ¿Qué hice? Ah... No, no, no lo podía creer con él. Eso es nuevo. Pensando en el rap, pensando en dinero. Pero... Nada, eso... ¿Cómo comienzo de nuevo? Ah, escucha esto, por favor. ¿Qué es ese? ¿Con el Ovi? Dale, Mati. Eso es increíble. ¿Cómo empiezo de nuevo? Para mí es... Alor Tartario. Pero Next Level. Sí, esto lo va a... Te amo, te amo, te amo. ¿Vas a escuchar lo más nuevo? ¿Lo vas a escuchar? Muy bien, Mati. Un ratito les voy a dejar porque el Duco me avala el... La onda. Eso es muy bueno. A ver. Este es. Esa es. ¿Ey, escucha un poquito? A ver, dale, dale. No, si el Duco me banca, si él me dijo. Un poquito está bien, para que la gente sepa. Escuchen un poquito. Lo más nuevo. Esto, esto para mí es lo mejor de lo que se viene. Nazi. Sacado. Yo me... Piede, piede y hachina, boludo. En el cuello tengo H-I-E-L-O. Y me siento como Q-U-A-B-O. Cap Top hace poco hizo de público conocimiento la cancelación de su fecha en Buenos Aires, que anteriormente se había confirmado junto a Neutro Shory y El Coque. La razón es sencilla. El pasado 9 de noviembre, Neutro realizó un show gratis en Venezuela. Al ser gratuito, la gente asistió de manera masiva. Hubo tanta gente que la noble causa de Neutro se convirtió en una tragedia, con heridos y otras situaciones más fuertes. Al momento se sabe que Neutro se encuentra detenido para la aclaración de los hechos. Así que por ese motivo, se pospone todo. ¿Qué onda, bachos? Bueno, quería dar una mala noticia. ¿Se acuerdan que el 17 iba a tocar en el Vorderix con Neutro Shory y con El Coque? Bueno, resulta que Neutro es de Venezuela y hizo un show gratis y se fue todas las manos en el show. Venezuela está jodido y bueno, resulta que se murieron un par de personas ahí y nada, cayó en cana el Neutro. Entonces no se va a poder hacer. La idea de los organizadores es reprogramarlo, pero bueno, de mi parte pedirme disculpas a toda la gente que ya había comprado entradas para venir. Que sepan que eso, que se va a reprogramar. Y nada, por el momento eso, eso es todo. Free, Neutro, Shory, Bro. Hasta el momento se sabe que C90 Remix está en camino y Babi es uno de los artistas confirmados. Hace poco Neo posteó la siguiente imagen en la cual nos cuenta que se la pasó excelente en su viaje y ahora mismo ya se encuentra en casa. Lo bueno de todo esto es que posiblemente se suba al remix de C90. Y si te invito a una vuelta te llevo en la C90 por Dubai. Jaja, parece Photoshop. ¿Qué carajos hacía Tony ahí? Ya estoy en casa, se viene mucha música nueva y videos. Gracias por todo, los amo. Bendiciones y gracias por escribir. Acá en Futurama 2020 Atlantis Swing. C90 Remix, John C. El videoclip oficial de Sake ya está en camino. Duki hace poco mostró que se estaban rodando las escenas. No fui porque estoy con el ojo, con Babi, con Dubai filmando el video de Sake, papu. Por eso no fui, ¿sabes? Pero el viernes te voy a partir todo, Koku. Te voy a partir la cara, ¿entendés? Porque no hay referido, guacho. Este callejero de ver su dos media cancha. El regreso de Ikea a la movida está dando buenos resultados. Y lo mejor de todo es que se está activando con mucho más temas. Hace poco, Duki nos compartió que Ikea lo invitó a formar parte de un nuevo tema producido por Azan. Alejo agradece por todo el apoyo que le están dando a su disco, Hecho a mano, que hace apenas un par de días salió a la calle. A ver, loco, está haciendo todo el mundo lo mismo. Están todos comentándome en los 11 temas del disco, este es el mejor tema del álbum, este es el mejor tema del álbum. ¿Cómo me van a hacer eso, boludo? ¿Me vuelven loco? No sé cuál es el mejor de los 11. ¡Me vuelven loco, hermano! Los amo, los amo, bebés. 11 canciones, 11 productores increíbles, un rapero. Espero que lo disfruten de verdad demasiado. En mi canal de YouTube tienen todas las letras. Pueden escuchar en las plataformas digitales totalmente HD esta música argentina que quedó para la historia. Amigos, son hermosos, hermosos, hermosos los mensajes de amor que nos llegan a mí y a los 11 productores del disco Hecho a mano. Es hermoso, boludo, el amor que nos está entregando la gente acá en Argentina y en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Gracias, boludo, gracias. Lucho anuncia que su álbum está finalizado. Ahora se están ajustando los detalles para su fecha de salida. Posiblemente se lance el 1 de diciembre. ¿Qué anda mi gente linda? ¿Todo bien? Les quiero decir que ya finalizamos mi álbum. Le dije a ustedes que pongan fecha. Déjenme el MD. Estoy pensando el 1 de diciembre para arrancar bien diciembre. Para terminar bien el año. Así que nada. Quiero ver qué me dicen ustedes, qué tanta expectativa tienen. Nada, boludo, yo estoy loco por sacar el próximo single que va a ser El Diablo junto a Neo Pistea y ahí se viene el disco directamente. Igual todavía no hay nada confirmado para lo del disco. Pero nada, ya está terminado. Así que nada, de mi parte eso sería todo. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.